Hola queridos amigos, queridos jucumeros, pastores, amigos de Jucum, todos aquellos que de una u otra manera han estado involucrados con nosotros a lo largo de estos años en Jucum Santa Cruz, pues este mensaje es para ti. Hace un mes y medio, hace dos meses atrás, tuvimos lo que denominamos la Triatrón de las Naciones y con esa carrera logramos levantar bastantes recursos suficientes para poder comenzar con este proyecto. Esta es la Casa de las Naciones, el edificio que hemos estado trabajando ya desde principios de noviembre y gracias a Dios la obra ha ido avanzando, ya logramos levantar las paredes, hacer las columnas necesarias, hacer todo el encadenado alrededor y en una semana más, Dios mediante, comenzamos ya a levantar el techo sobre este lugar. Si tú has pasado por acá y te hubieras sido tocada por uno de nuestros programas, por nuestro ministerio y esta base ha dejado una huella en tu corazón, pues queremos invitarte también a ti, a que tú también puedas ser parte en dejar una huella en este lugar, siendo parte no solamente en oración, pero también en formas prácticas para ayudarnos a alcanzar la meta. Para poner el techo todavía nos faltan 5.000, 6.000 dólares y pues confiamos en el Señor que Él va a proveer, como ha provisto hasta aquí, casi 10.000 dólares que logramos levantar con esta carrera, pero todavía nos falta alcanzar la meta. Y queremos invitarte a considerar, invertir en este lugar, dejar tu huella aquí, también en Jocum Santa Cruz, en la Casa de las Naciones para que muchas personas más sean entrenados, discipulados, ministrados, tocados por la Palabra de Dios, por su presencia, para que ellos conozcan a Dios en este lugar y lo dejan a conocer no solamente en Bolivia, pero también en las naciones. Muchas gracias. 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 Necessitar